Los 4 mejores juegos de Monopoly para los fanáticos de Super Mario. He jugado Monopoly Super Recompensas y debo decir que es un excelente juego de estrategia y diversión. Con sus coloridas casillas y tarjetas, se hace muy ameno seguir avanzando hasta hacerte con la mayor cantidad de propiedades y acumular dinero. El hecho de que haya tarjetas que te puedan hacer ganar premios especiales le da un toque extra de emoción al juego. Además, el diseño de las fichas y el tablero es muy atractivo a la vista, y los componentes de alta calidad aseguran horas de entretenimiento. Lo recomiendo sin duda alguna. Me encanta Monopoly Gamer Mario Kart. Como amante de los videojuegos y los juegos de mesa, esta versión es perfecta para mí. Cada personaje tiene sus propias habilidades especiales, y sus propias formas de moverse por el tablero, lo que lo hace más emocionante y estratégico que el Monopoly original. También hay cartas de eventos sorpresa que pueden cambiar el juego en cualquier momento. Además, los tokens son miniaturas de los personajes de Mario Kart. La calidad del juego es excelente, y la versión en español no tiene errores de traducción. Lo recomiendo altamente para cualquier fanático de Mario Kart o de los juegos de mesa. Me encanta el Monopoly Junior Super Mario, es un juego de mesa que combina dos de mis cosas favoritas, Super Mario y el Monopoly. La temática del reino champiñón es muy divertida, y los personajes que puedes elegir son Mario, Peach, Yoshi y Luigi. El juego es fácil de entender, incluso para los más pequeños a partir de 5 años, pero tiene suficiente estrategia para mantenernos entretenidos durante varias rondas. Lo recomiendo sin duda como un regalo para los niños, y para los adultos amantes de los juegos de mesa clásicos con un toque de nostalgia. Me encanta el juego de cartas Monopoly Deal en su versión en español. Es una alternativa emocionante al clásico Monopoly de tablero, y muy adictiva. Además, su formato compacto lo hace perfecto para llevar a cualquier lugar, como el parque o la playa. Me gusta como se puede jugar con hasta 5 jugadores, lo que lo hace genial para tener noches de juegos con amigos y familiares. La mecánica de robar propiedades y hacer tratos es divertida y desafiante. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier amante de los juegos de cartas y la estrategia. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.